...intervistando... ...a amigo mío, desde... ...desde Pototo Productions ¡Hola maaa! Y... ...aquí estamos, como podéis ver... ...intervistándonos ¿Usted cómo se llama? Yo me... ¡Amigo mío! ¡Yo me llamo yo! Yo... ¡Hola maaa! ¿A usted le gusta bailar? ¿Bailar? Yo bailaba antes O mi amigo Pero... ...una vez... ...desapareció No sé por qué Usted tiene cuarto ¿Yo? ¿Te enseño? ¡Ven amigo mío! ¡Déjame a mi cuarto! ¡Ven! ¡Ven! No, es que no podemos ir con la cámara, siéntate ¡Jopé! ¿Cómo te pasas conmigo? Amigo, no te pongas ahí, jopé ¡Uy! ¿Usted qué ha traído hoy al programa? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo he traído a... ...mis amigos peluches! ¡Esto es... ...osito! ¡Y este es... ...zorro! ¡Pero! 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 ¡Jopé! ¡Jopé! ¡Pero! ¡Jopé! 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 ¡No queda un pastelito! ¡Jopé! ¡No queda un pastelito! ¡La gorda esta! ¡Gome o todo! ¡Qué fuerte! ¡Vas a salir! ¡Bien! Y... ¿Usted no puede hacer una demostración... ...para... ...de bail... ¿Bailando? ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ...DUE Lo,итуco! ¡Pero! ¡Alerte! ...ahe! ... люди uniscalito de esto... ...ahe! ... Мнеlers пом может мне пос Labrador ... ¡ affectsway! ... Cré Hz H&E PESTA ¡isa save! ... ... ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Es aparecido mi baile, amigo mío! ¿Usted qué cena hoy? Yo no es siempre, yo mi dieta va en Filipinos, cola y Filipinos. ¡Ay! ¡Madame Yushu! ¿Usted tiene pareja? Le costaría no hablar de ese tema, por favor. Los tintes no superan. Es que ya no me quiere, mi son. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! ¡Oh, malo! ¡Memo! ¿Qué tiene? ¡Eres el que no tenga yo! ¡Jopeline! Veo que ahí tiene su olla. ¿Mi olla? ¡Mi olla es putaje! ¿Este preparó usted el hospotaje? ¿Yo? Hospotaje. Puchero. ¿Qué? Y demás cosas. Un momento, me voy a tirar un pedazo, por favor. Sigue usted. ¡Oiga, amigos mío! ¿Le puedo cantar la canción? ¡Claro! ¡No! 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 ¡No!